De paz inundada, mi senda ya es de... Oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, Alcance, alcance salvación. Alcance, alcance salvación. Alcance, alcance salvación. Alcance, alcance salvación. Clavólo en la cruz, gloria hacemos al buen Salvador. Alcance, alcance salvación. Alcance, alcance salvación. La fe tornaráse en gran realidad. Al irse la niebla de los... Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcance, alcance salvación. 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 Alcance, alcance responsabilidad. Gracias.